¿Sabías que el español se ha convertido en una lengua estratégica a nivel mundial? El español es la cuarta lengua en número total de hablantes, por detrás del inglés, el chino mandarín y el hindi, pero tiene unas peculiaridades que convierten este idioma en uno de los más deseables e influyentes en el panorama geopolítico. Para empezar, si nos fijamos en el número de hablantes nativos, entonces el español ocupa el segundo lugar por detrás del chino. Puede que el inglés nos gane número total de hablantes, pero es que al estudiar nosotros inglés les subimos a ellos la cifra. Si contamos sólo aquellos que lo hablan como primera lengua, entonces el español gana el inglés por 100 millones de hablantes. Además, el español tiene una presencia casi ubicua. Es la segunda lengua en internet y redes sociales, la tercera lengua franca para comunicación internacional y es el idioma oficial de 22 países. También es idioma oficial en las principales organizaciones internacionales, desde la ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos e incluso la Unión Africana. Hasta la FIFA tiene el español como uno de los idiomas oficiales. En conjunto, la comunidad hispanohablante tiene un poder adquisitivo equivalente al 10% del PIB mundial. La suma de estos factores es lo que hace que el español sea una opción tan atractiva a la hora de estudiar una segunda lengua. Ningún otro idioma logra mantener de manera constante su presencia entre los cinco primeros puestos en todos los ámbitos. Así que no sólo se trata de la belleza de la lengua y del acceso a nuestra cultura, sino que estudiar español es una decisión estratégica. Supone adquirir una herramienta multiusos que se puede utilizar en toda clase de situaciones. Por eso, más de 22 millones de personas en 110 países estudian español.